Tanto amó Dios al mundo, que a su único Hijo Él entregó, para que todo aquel que crea en Él No muera más, tenga vida eterna Jesús está vivo, Jesús está vivo Es el pan de vida bajado del cielo Jesús está vivo, Jesús está vivo Su sangre me sana y sacia mi alma Está vivo, está presente Mi Dios es real Y yo le adoro reverente Tanto amó Dios al mundo, que a su único Hijo Él entregó, para que todo aquel que crea en Él No muera más, tenga vida eterna Jesús está vivo, Jesús está vivo Es el pan de vida bajado del cielo Jesús está vivo, Jesús está vivo Su sangre me sana y sacia mi alma Está vivo, está presente Mi Dios es real Mi Dios es real Y yo le adoro reverente Jesús está vivo, Jesús está vivo Jesús está vivo, Jesús está vivo Es el pan de vida bajado del cielo Jesús está vivo, Jesús está vivo Su sangre me sana y sacia mi alma Está vivo, está presente Está vivo, está presente Mi Dios es real Y yo le adoro reverente Y yo le adoro reverente El Señor es real Y yo le adoro reverente Dios es real Y yo le adoro reverente